La VAL es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el año 1992. Está compuesta por un grupo de personas que lo que hacen es ayudar a aquellas personas que no tienen muchas oportunidades a que de verdad las tengan y a que promocionen por ellas mismas. Atendemos a la población en general y nos centramos especialmente en los colectivos riesgos de exclusión social. La VAL es una entidad que lo que persigue es que la gente crezca y promocione en la sociedad. Y sobre todo apoyándonos en el empleo. Tenemos programas de formación, de empleo, de dinamización social. ¿Y qué hacemos con cualquier persona que entre por las puestas de Naval o qué es lo que pretendemos? Pues en la VAL estamos convencidas de que el cambio es posible. Lo que intentamos transmitir, lo que pretendemos es que las personas se den cuenta de que otra vida es posible. Y sobre todo hacerlas autónomas y dueñas de su propio proceso de cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!